Bueno, hacía un montón de tiempo que no grababa vídeos y es que hemos estado todos malos en casa. La niña y yo seguimos con antibiótico y entre el estar hechos polvo que hemos estado y lo agotado que te deja luego el haber estado así, la verdad es que me está costando un poco remontar. De cara a los vídeos, porque trabajar en casa estoy trabajando a mogollón y bueno, ya sabéis que saqué la oferta esta de lanzamiento para asesorías individuales y bueno, súper contenta que no he hecho vídeo para agradeceroslo, pero súper contenta porque se llenaron las tres plazas en día y medio, en plena escarlatina y en plena amigdalitis y sin haber promocionado más y vamos, súper contenta y súper agradecida. Pero sí que me está costando volver un poco a la rutina de todas mis listas de tareas que quería hacer y los objetivos que me había marcado para este mes, para semanas, para de aquí a verano. Me está costando un poquito. Sigo avanzando, pero a un ritmo que me gustaría que fuera un poquito más rápido. Pero bueno, de eso quería hablaros, de que, como os he dicho ya muchas veces, que lo importante es seguir dando pasos, no pararos, porque en el momento que os paréis pues os desmotiváis totalmente y luego es muy complicado avanzar, sobre todo cuando, o sea, remontar. Sobre todo cuando estamos empezando y no hay un trabajo que te obligue a presentar nada a nadie ni, o sea, simplemente que te lo debas a ti mismo. Entonces, no os paréis, lo que quería deciros es eso, que no os paréis, que aunque sean pasitos pequeños, pues cada día que os marquéis el hito de, a ver, qué puedo hacer hoy, qué paso puedo hacer hoy que me haga estar más cerca de conseguir mi sueño. Un paso pequeño, si solo pudieses hacer una cosa hoy, solo una, ¿qué sería? Y la mía de hoy pues ha sido este vídeo, la verdad. He estado trabajando más esta mañana, pero la pequeña no duerme casi y no he podido tener mucho tiempo, así que hoy me toca horario nocturno de trabajo. Pero bueno, contenta de poder estar ayudándoos y de sentir que estoy avanzando. Y mi objetivo, os lo cuento para no poder echarme atrás, mi objetivo es sacar la web el mes que viene. Si puedo, sacarla después del puente, que aquí en Madrid hay puente la semana que viene, así que voy a intentar tirar del papá todo lo que pueda y sacar la web después del puente de mayo. No lo aseguro que sea después del puente, no me voy a comprometer tanto, pero sí que en mayo sale la web fijo. Así que nada, solo eso, volver a empezar con los vídeos, que no se me vuelva otra vez la vergüenza y todo eso, ya me veis aquí con mis ojeras y mi aire, que me he salido a dar un paseo. Y nada, que sigo con el paseo, que esta noche trabajar, os veo por ahí, si me escribís o por el Facebook o por Instagram o por cualquier lado. Y que avancéis, que no os paréis, ¿vale? Venga, un besito.